Los jóvenes le cantaron la verdad a Petro, usted es un populista. Y aquí se lo contamos, sí señor. Un tenso momento vivió el presidente de la República, Gustavo Petro, este miércoles 15 de mayo en un evento con los consejeros juveniles. La situación se calentó, se puso bastante tensa, porque el jefe de Estado quería irse sin antes escuchar los reclamos de esta población que lo ayudó a ser presidente de la República. El momento se agudizó cuando el consejero nacional de Juventudes, William Molina, oye tiene nombre de acordeonista, le dijo de frente delante de todo el auditorio que el mandatario colombiano tenía un discurso populista. Es decir, le dijo la verdad en la cara. Un aplauso para el joven William Molina. Muchas gracias. Abro comillas, esto fue lo que dijo este señor William, el muchachito. Tremendo, tremendo, y lo felicito de verdad, y gracias por esos aplausos. Abro comillas, y con el mayor de los respetos, porque tenía esperanza en usted, que admiro mucho a Francia, y se lo dije cuando hablamos ayer, el campeonato por la paz para la raza. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos hemos mantenido en un discurso populista, no podemos seguir en lo mismo. Esto dijo el muchacho William Molina. De frente al presidente Gustavo Petro, que no le gusta para nada que le digan las verdades, y sobre todo cuando se las dicen así de frente, y sobre todo cuando se las dice alguien que tenía esperanza en él, pero resulta de que no, que el hombre se ha ido en discursos populistas, y esa es la pura verdad. El presidente Petro no dejó pasar por alto el comentario, y respondió que el joven se equivocaba en su apreciación sobre los discursos del jefe de Estado. Nunca admite nada, nunca admite un error, siempre los equivocados son los que están a su alrededor. Eso es propio de los dictadores, de los dictadores populistas. Abro comillas, esta ya es la voz del señor Petro, del señor presidente. Hombre, cuando tú hablas de populismo, yo creo que te equivocas. Podríamos discutirlo después, como siempre, ¿no? Saliéndose por la tangente, como diría el maestro Cantinflas. Pero creo que lo que dije no es populismo. Pensar que porque estamos defendiendo a jóvenes de las barriadas populares que salieron a expresarse por su exclusión, eso no es populismo. Cierro comillas. Anotó el señor Petro. Además, le indicaron al jefe de Estado, abro comillas, que usted, como jefe de Estado, y como jefe de gobierno, y máxima autoridad administrativa del país, se comprometa contundentemente con las buenas actividades. Cierro comillas. Le cantaron la verdad de frente al señor Petro. Por lo menos fue, ¿no? Por lo menos no los dejó esperando. Y expresó el consejero de Juventud, abro comillas, pero si realmente, y esto se lo quiero decir, a Francia Márquez, para que usted, Viceministro Gareth Shela, se comprometa y ponga a sus funcionarios a trabajar, porque el futuro no está y no es compatible con los funcionarios que están en este recinto. Cierro comillas. Muy bien por este joven William, representante de las juventudes. Ojalá y lo escuchen los demás jóvenes que aún siguen defendiendo y metiendo la mano en la candela por el señor que los engañó, que les dijo mentiras en la campaña. Abro comillas. Necesitamos contundentemente también que se pueda contratar una persona en ese viceministerio que conozca el Sistema Nacional de Juventud y lo que está por venir. Y para finalizar mi intervención, les pido de corazón, vicepresidenta y presidente, que la reforma del Estado de Ciudadanía, y eso es lo que usted había mencionado y lo mencionó, que el Consejo y la Plataforma dejen de ser un ente consultivo y pasen a ser un ente decisivo en el país. Insistió el joven. Cierro comillas. Y abro comillas nuevamente. El Ministerio de la Igualdad o quienes quisieron dañarlo simplemente era porque en el fondo no quieren la igualdad de Colombia. Volvió a decir Petro en el evento. Palabras tontas, ¿no? Pataletas de ahogado, como dirían en mi pueblo. Y dijo, abro comillas, la palabra igualdad parece una grosería en Colombia, que la igualdad es la base de todos estos siglos de construcción de una república, de unas democracias en todo el mundo, ni más ni menos. Cierro comillas. Y abro comillas nuevamente. Palabras de Petro. Tenemos una sociedad profundamente desigual, aberrantemente desigual, hoy ya es la más desigual de América Latina y América Latina es de las sociedades más desiguales del mundo. Luego, Colombia es una de las cuatro sociedades más desiguales del planeta Tierra. Eso es aberrante. Cierro comillas. Insistió el señor jefe de Estado Gustavo Petro. También aseguró, abro comillas, palabras del hombre que no quiere dejar hablar a nadie, del señor Petro. que muchos sectores de la sociedad no quieran la igualdad porque están acostumbrados a la exclusión. La igualdad es que, como seres humanos, seamos tratados iguales ante las posibilidades, ante los derechos y ante la vida. Cierro comillas. sumado a ello, volvió a defender la polémica primera línea indicando que los jóvenes que integran ese grupo social no son terroristas, pues sí lo son porque hacen actos terroristas. Independientemente de la edad, el que cometa un acto de terrorismo es terrorista, señor presidente. Abro comillas. Una fuerza juvenil delante de la sociedad es una fuerza que transforma la sociedad. Luego, ser jóvenes y estar frente a la sociedad no contra, sino llevándola en el arte, la poesía, en la danza, en la pintura, en las matemáticas, en la ciencia, en la danza, repite el hombre, en el canto, como aquí, etcétera, 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 en la política, en la acción social, en la decisión, cierro comillas, puras palabras, puras palabras, puras palabras. Nunca ejecuta, simplemente habla, habla, habla como un loro y repite, pero no hace, no aplica este señor presidente. Y concluyó el mandatario colombiano, abro comillas, ¿cuál es el papel de la juventud en este momento? Y el mismo se respondió. Yo creo, humildemente, que es el de luchar, el de juntarse, el de pensar y el de actuar, cierro comillas. Ese último, aplíquelo usted, que habla, habla y repite y no actúa. No hay movimiento, no hay transformación, no hay el cambio que prometió. Y aquí se lo contamos, sí señor, los jóvenes le cantaron la verdad a Petro, usted es un populista. que bien por este joven William Molina. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Trocaza aquí en el corazón de Cincelejo Sucre, Colombia. Chao, chao. Habla, habla, repite como un loro populista.